Refrenda Arturo Núñez ante atletas, todo el apoyo al deporte. Villahermosa, Tabasco, a 8 de julio, de 2013. Durante la firma del convenio entre el Instituto del Deporte de Tabasco, INDETAB, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y el Comité Olímpico Mexicano, COM, el gobernador Arturo Núñez Jiménez manifestó que el rescate del deporte en Tabasco ya arrojó los primeros resultados, luego que en las recientes competencias nacionales la entidad remontó lo logrado en 2012. Acompañado por Jesús Mena Campos, director de la CONADE, y Carlos Padilla Becerra, presidente del C.O.M., Núñez Jiménez Sobrayó que Tabasco ha emprendido un ambicioso programa de fomento al deporte. Pero el mejor estímulo que tenemos para hacer esto es el esfuerzo de ustedes. A mí me animó mucho cuando el licenciado Dagdú, al regresar de la Olimpiada Nacional I, me dijo que habíamos aumentado el conjunto, el número de medallas en total, de primero, segundo y tercer lugar, y particularmente el número de medallas de oro. Los felicito por ello. Sigan así, porque en la medida que logremos mejores resultados, vamos a poder apoyar a más jóvenes. Vamos a tener más razones para demostrar por qué le vamos a apostar al deporte. En presencia de la presidenta del patronato del DIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, el mandatario estatal enfatizó que apoyarán decididamente el desarrollo del deporte, porque incide en la salud y la integración familiar, así como en la recuperación de valores y el combate a la delincuencia, para lo cual también contemplan la recuperación de instalaciones deportivas. Quiero decirles que nos hemos encontrado con falta de mantenimiento a muchas obras importantes para Tabasco. Y por eso también, dentro de los recursos de inversión que hemos logrado separar, estamos, por ejemplo, canalizando recursos para darle mantenimiento integral a la ciudad deportiva. Estamos haciendo esfuerzos para darle mantenimiento al Parque Olimpia XXI y a otras instalaciones deportivas aquí en Villahermosa. Pero también lo vamos a hacer en los municipios y vamos a crear más espacios deportivos, porque es un reclamo generalizado en muchas partes del Estado. En la ceremonia efectuada en el Salón Borostiza de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo entregó estímulos económicos a atletas que destacaron en la Olimpiada Nacional efectuada en Tijuana, Baja California, así como en los Juegos Paralímpicos celebrados en Guadalajara, Jalisco, y Aguascalientes, Aguascalientes. Como parte de este reconocimiento, por primera vez se entregaron apoyos a quienes se ubicaron dentro del medallero, así como a los atletas tabasqueños que obtuvieron el cuarto y quinto lugar en sus respectivas disciplinas. A su vez, Jesús Menacampos al felicitar el avance de la entidad dentro de las Olimpiadas Nacional y Juegos Paralímpicos, señaló que deberá establecerse un nuevo sistema para evaluar el desarrollo de los estados.